Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea yo culpable, vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea yo el culpable, vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? Quizá no tupe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea yo el culpable, vamos a olvidar ¿Quién es que regresar? Tienes que, tienes que regresar A veces me pregunto Quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizas tu hayas ido o sea yo el culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 Tienes que regresar